El callado del salón y Edgy se enamora de la chica más popular y modela de la escuela pero el destino hará que se encuentren y pasen momentos juntos Bienvenido al resumen de Boku no Kokoro, ponte cómodo porque comenzamos Todo comienza con nuestro protagonista el cual es Kiotaro Ichiwaka, en la escuela es el típico chico callado del salón Él está enamorado de una chica a la cual es Yamada, ella es una chica alta y linda que hace de modelo para revistas A la hora del almuerzo como el salón se vuelve muy ruidoso decide ir a la biblioteca para pasar el rato en silencio Llega pero se encuentra a llamada comiendo, intenta pasar desapercibido pero ella le pregunta algo con la boca llena Para evitar hablar con ella le dice y se esconde rápidamente Empieza a observarla y se plantea si le haría algo malo ya que piensa constantemente con convertirse en un estudiante de Estados Unidos Y ya saben lo que un callado del salón de allá hace Pero lo deja para otro día ya que le parecía muy tierno Termina de comer así que se dispone a hacer una cartelera para la presentación de estudios sociales Pero como no tiene cortador Ichiwaka decide prestarle uno ya que siempre lo cargaba encima Ella le da las gracias y nuestro prota se sonroja así que se esconde Suena la campana para las clases así que Yamada intenta irse pero se encuentra a su amiga Ella le pregunta si estaba comiendo sola pero le miente ya que no quiere que sus amigas sepan que come cosas sola Observa a nuestro prota así que termina de comerse las papas que le faltaban y le da el paquete para que lo botara a la basura Pero nuestro prota lo abraza y decide no botarlo Al siguiente día vuelve a reencontrarse con Yamada pero aparece Hana Ella le dice que alguien le pidió que se reuniera allí Llega Gansaki al cual le gusta Hana ya que quería invitarla a salir pero Yamada no entendía como estaba la situación así que se pone a hablar Pasa un rato hasta que Yamada se da cuenta de la situación así que le pide a nuestro prota que haga ruido como un gato Él lo hace así que Yamada usa como excusa que va a ir a investigar que es lo que suena Llega y empieza a maullar como un gato y Hana se lo cree Al final todo termina bien ya que la pareja se va hablando y Yamada le da las gracias a nuestro prota Al siguiente día Ichiwaka se encuentra a Yamada hablando con un chico ya que le estaba coqueteando El chico se pone intenso hasta tal punto de sujetarle la mano para que se agregaran en line Nuestro prota que está observando esto se pone furioso ya que Yamada estaba muy incómoda y no quería hablar con él Así que decide tirar su bicicleta pero cae por un río Yamada le pregunta el por qué lo hizo así que él le dice que pisó el acelerador en vez de los frenos como si fuera una moto Yamada se empieza a reír ya que estar con nuestro prota era muy divertido En la biblioteca Yamada se esconde de su amiga Chihiro Kobayashi Ella le cuenta a nuestro prota que Yamada come sola ya que es alérgica a las galguerías Así que por esto Yamada se esconde para no hacerle daño ya que es una forma de protegerla Yamada que estaba escondida debajo de la mesa se apoya en el pie de nuestro prota así que se van Y Chihwaka tiene que ir urgentemente al baño ya que tuvo demasiado contacto femenino para poder proceder con la situación Empieza el festival de la escuela así que empiezan a ser una casa del terror Yamada le pide a nuestro prota que le ayude a escribir con Hana ya que tenía buena letra Terminan pero una tumba tiene el nombre de la familia de Yamada así que todos se enojan con nuestro prota El intenta defenderse pero se da cuenta que si dice que fue Hana las mujeres se pondrían a pelear así que decide cargar con todo el solo El chico popular lo amenaza con golpearlo ya que solo quiere lucirse enfrente de las chicas Llega Hana y les dice que fue su culpa porque solo estaba poniendo apellidos comunes pero no se dio cuenta ya que también hay apellidos de otros estudiantes Empiezan a borrarlo para cambiar los nombres pero Yamada le pide perdón a nuestro prota ya que todo fue su culpa Pero el le dice que no se preocupe Empieza el festival pero aparece otra vez el extrovertido y las invita a todas a pasar en el festival Nuestro prota la sigue ya que estaba preocupado por Yamada pero se encuentra con ella Como están cerca de una recreación de la ciudad en la que viven hace 80 años deciden observarla Ella le dice donde está su casa así que la señala ya que ellos dos viven relativamente cerca Así que nuestro prota disimula para tomar una foto a la ciudad pero Yamada piensa que es una selfie así que se toman una Él le dice sobre tomar foto pero al mapa pero no puede ocultar su felicidad ya que por dentro estaba super feliz de poder lograr esto Nuestro prota nos cuenta que está diseñando un manga Insekai donde el protagonista tiene un poder destructor en su mano derecha Y el personaje de heroína está basada en Yamada Como está enfermo va a la enfermería ya que le dolía mucho la cabeza pero se encuentra a Yamada a su lado ya que tenía un dolor intenso de estómago Ella le da una pasta ya que le había sobrado una y se dirige para su clase Pero como dejó su chaqueta la enfermera le dice que se la regrese Nuestro prota como lo más normal la huele y se excita por eso Vuelve a su salón pero el trío de pervertidos le dan un papel a nuestro prota para preguntarle a la chica si hacían cosas pervertidas o eso piensa él Nuestro prota decide darle el dibujo de la heroína a Yamada para que no hubiera problema y se va Al final lo que decía el papel era solo que quería saber el número de line de Yamada Empieza a jugar baloncesto en grupo de 5 si como nuestro prota está solo empieza a darse cuenta que está enamorado de Yamada Ambos hacen contacto visual pero un balón le cae en la cara a Yamada porque está distraída Empieza a sangrar mucho así que van a la enfermería Nuestro prota la sigue y se da cuenta que sangró mucho por todo el pasillo La madre habla con ella pero Yamada le pide perdón ya que mañana tendría una sesión de fotos pero no puede asistir Intenta sacar más servilletas para limpiarse pero algo cae en la cual está el dibujo de nuestro prota Desde ese momento nuestro prota se da cuenta que le gusta a Yamada Al día siguiente Yamada volvió a la escuela y todo el mundo le preguntó sobre su nariz ya que estaba vendada Ella habla con sus amigas pero se pone triste ya que su manager y su madre estaban decepcionadas por lo que sucedió La chica que golpeó a Yamada está preocupada y se quiere disculpar con ella así que nuestro prota lee el ambiente y sale de la biblioteca Afuera está una de las amigas observando todo, logra disculparse y todo sale bien ya que la amiga le da las gracias a nuestro prota por leer el ambiente Cuando vuelve para su casa se encuentra a Yamada en una tienda, como tiene bicicleta nueva ella le pide que la lleve a una dulcería que está cerca Empiezan a hablar y Yamada le comenta que cambiará de club ya que no puede jugar baloncesto Como nuestro prota es muy inseguro y miedoso por las cosas pequeñas Yamada le dice que tiene miedo a los pequeños cambios pero por estas palabras es impulsado a cambiar Al siguiente día nuestro prota sale de compras con su hermana pero se detienen a comer Aparece Yamada y se sienta detrás de él, como su hermana estaba avergonzándolos se va a comprar algo Yamada lo persigue así que empiezan a hablar Ella intenta que nuestro prota le compre algo ya que solo bajó para hablar con él pero no se dio cuenta hasta que se fue Compró un helado para ella pero no puede dárselo Y Chihuahua se reúne con Yamada ya que le iban a regañar por traer dulces a la escuela pero la defiende El profesor le dice que se alegra de verlo hablar tanto ya que casi nunca hablaba Y por otro lado Yamada le da las gracias por defenderla así que le da un dulce como agradecimiento El profesor les asigna un evento de visitas del lugar de trabajo así que deberían formar grupos de 6 Esto significa un problema para nuestro prota ya que no es sociable y está solo El trío de pervertidos los cuales son comandados por Adachi Sou, Kaisaki y el rellenito Ota Adachi le dice a Ichikawa que lo dejara unirse a su grupo Pero como en este grupo solo suman 4 personas todo es un plan ya que Kaisaki quiere unirse al grupo de Hana para pasar tiempo con ella Ya que solo tienen 4 miembros y Adachi por otro lado quiere unirse al equipo de Yamada porque igualmente solo tienen 4 Adachi le pregunta al grupo de Yamada si puede unirse él y Ota a su grupo Sekine la cual es la extrovertida del grupo de Yamada le dice que ellas elegirán para ver quién sería mejor para poder unirse a su grupo Llegan a un acuerdo de que la persona sería Kansaki Yamada se acuerda de lo que sucedió así que intenta defenderlo para que no se una al grupo ya que le gusta a Hana Le pide ayuda a nuestro prota así que él empieza a defenderlo diciendo que como es inteligente debería ir al grupo de Hana Ya que este evento no es un juego sino un momento de aprendizaje ya que el grupo de Hana era muy inteligente Pero por esto las amigas de Yamada se molestaron con él porque en pocas palabras les dijo tontas a todas Adachi aprovecha para intentar unirse ya que era muy tonto y Ota también intentó unirse Nuestro prota miente diciendo que es muy malo en ciencia ya que sacó un puntaje de 40 del último examen Gracias a esto Ota se va para el grupo de Hana y nuestro prota logra entrar al grupo de Yamada Cuando todo se calma Yamada le dice al odio sobre la mentira de nuestro prota ya que sabía que era muy inteligente Porque en el examen en realidad sacó de nota 92 Nuestro prota va a la biblioteca para pensar sobre como supo de su nota pero llega Hana y Yamada así que empiezan a hablar Hana le cuenta que ella y Kansaki han estado saliendo juntos ya que fueron de compra ya que también le gusta a él Pero por su peso siente que no tendría ninguna oportunidad Yamada le pregunta que tan lejos han llegado Pero sobre la distancia en la cual anduvieron de un lugar a otro Hana le pregunta sobre su vida amorosa Yamada ya que debería ser muy popular Así que le pregunta si tiene novio o si sale en este momento con alguien pero ella le responde que no Nuestro prota al escuchar esto siente mucho alivio porque quería saber esta información también Yamada le enseña el tipo de cosas que le gustaría hacer si tuviera un novio así que se toman una selfie Pero se ven las caras de nuestro prota Hana habla con él ya que siempre estaban juntos pero él se defiende diciendo que siempre descansaba en la biblioteca Pero un día apareció Yamada Hana le hace una sonrisita ya que se dio cuenta de lo que él sentía por llamada pero decide no hablar sobre esto Termina las clases pero como está lloviendo nuestro prota se pone su impermediable Yamada le dice que no tiene paraguas así que le pide prestado el impermediable para ir a comprar uno Nuestro prota se da cuenta que dejó su cartera y la maleta así que va detrás de ella Porque es lo que un hombre hace Cuando llega ella lo protege y le pide que saque la cartera y se lo ponga en su bolsillo Ichikawa saca una sombrilla y ella se sorprende poniendo como excusa que está rota así que no le pone atención y saca la cartera y se la pone en su bolsillo de la camisa Cuando Ichikawa vuelve a revisar la sombrilla se da cuenta que está en buen estado así que se pregunta si Yamada no quería admitir su horror o si esperaba compartir paraguas con él Vuelve Yamada con un paraguas y muchos dulces y como recompensa le da un chocolate nuestro prota así que él se dirige para su casa pero Yamada le dice que le encanta El chocolate que estaba comiendo El siguiente día por el trabajo del profesor van a un edificio de editoriales de manga Yamada les muestra una compañera con la que trabaja y el pervertido como lo más normal le dice que le gustan sus senos a lo que ellas lo matan con la mirada Yo te conozco El grupo se separa ya que unos observarían un manga pero un adulto les enseña un borrador de Bucky así que Ichikawa quiere ir a verlo ya que es muy fan de todo esto Yamada se da cuenta así que lo lleva hasta el borrador y aparta a todos para que lo pueda observar mejor Ichikawa se sorprende así que lo observa muy bien y le dice a Yamada que es demasiado genial pero Yamada se sorprende y se pone feliz de verlo así Entrará a un ascensor pero como un trabajador llega todos quedan muy apretados Ichikawa decide cerrar los ojos ya que está muy cerca de Yamada Cuando los abre se da cuenta que Yamada lo está observando muy fijamente Le pregunta si hay algún tipo de problema pero ella se va rápidamente asombrada Como se hace tarde deciden volver para irse en tren Ichikawa entra a un baño y Yamada lo espera afuera pero no les dijo que los esperaran a su grupo así que se separan del grupo y pierden el tren Yamada le pide perdón a Ichikawa ya que por su culpa y por ser despistada perdieron el tren Pero él estaba muy feliz ya que puede pasar más tiempo sola con ella Ella empieza a llorar así que nuestro prota le compró una bebida para que se calmara y gracias a esto logra hacerla reír y que se ponga feliz Logran ir en el tren pero como hay muchas personas Ichikawa intenta alejarse un poco de Yamada pero ella lo agarra de la maleta para no separarse Logran reunirse con el grupo pero la amiga de Yamada le pide perdón ya que no se dio cuenta que se separaron Yamada le dice que no hay problema ya que estas cosas siempre suceden Al siguiente día en la casa de nuestro prota Ichikawa no deja de hablarle sobre sus compañeros y de la escuela Su hermana que lo estaba observando le dice que ya había contado esto así que debe estar disfrutando mucho de la escuela para volver cada día a contar lo mismo Ay el amor Ichikawa asiste a la escuela mientras piensa sobre Yamada ya que cree que lo están utilizando para divertirse Llega a la escuela pero está Yamada esperando a alguien Ichikawa piensa que está esperando a otra persona así que intenta pasar desapercibido pero Yamada le agarra la bicicleta Ella saca unos tomos de un manga ya que le había prometido que se los prestaría Nuestro prota vuelve para el salón pero Yamada lo persigue así que él le pregunta si estaba esperando a alguien sin saber que era él Así que Yamada se vuelve muy desilusionada Bueno tú estás pendejo que hijo En la biblioteca Ichikawa se sienta en la mesa ya que Yamada salía temprano así que no asistiría a este lugar pero aparece ella Yamada le dice que debería leer el manga el cual le prestó ya que le parece muy bueno pero se resbala y le pone los pechos en la cara Ella se siente culpable así que se disculpa e intenta irse pero Ichikawa la detiene llamándola para preguntarle si asistiría a la escuela mañana Al siguiente día Ichikawa se encuentra con Adachi ya que le gustaba llamada solo por el cuerpo y no dejaba de pensar en cosas pervertidas sobre ella Eres una basura Ichikawa al escuchar esto se molesta y le da mucho asco así que se va En la biblioteca nuestro prota y Yamada se dan cuenta que una profesora puso un letrero sobre prohibir la comida ya que alguien ha estado comiendo Así que Ichikawa se pone triste porque será el último día que Yamada vaya a la biblioteca Pero ella saca unos chocolates y empieza a comerlos como si no hubiera pasado nada ya que sabía que era prohibido comer así que una advertencia no la detendría Nuestro prota se da cuenta que la profesora está detrás así que la toma de la mano y gracias a esto la profesora piensa que son pareja así que se va rápidamente Ichikawa piensa que Yamada se enojó por esto pero ella le dice que se vaya ya que el chocolate que tenía en la mano se derritió y empieza a lamerlo Cuando está a punto de salir nuestro prota le dice que debería dejar los dulces ya que esto trae muchos problemas Él se prepara para no volver a verla ya que si no va a comer a la biblioteca no habría razón para volver a verla Pero el siguiente día Yamada volvió ya que estaba haciendo su tarea y dejó de comer dulces en un tercio de ellos Y hasta aquí termina el resumen de esta parte de este anime Si este video tiene mucho apoyo traeré la segunda parte No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguno de mis videos Te estará pareciendo un video igual de bueno a este así que ve a verlo Dicho esto nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete y activa la campana!